Señor, tú me has mirado a los ojos, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, tú me has mirado a los ojos, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, tú me has mirado a los ojos, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, tú me has mirado a los ojos, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, tú me has mirado a los ojos, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.